¿Cómo están amigos de Zona Dominó para los rojinegros de la cuna hasta el cajón? ¿Cómo va la gente? Hoy ya estamos martes, hoy ya podemos hablar netamente de lo que va a ser este partido frente a Sporting Cristal. Frente a Sporting Cristal se viene este duelo y ¿de qué manera? ¿de qué manera? Este compromiso. Compartan la transmisión, hoy sí hablamos Melgar Cristal, al cien por ciento. Nuevamente saludos para los que van entrando y a ver si nos fue ahí un poquito la luz. Pero ya estamos, ya estamos ready. Nuevamente. A ver. Compartan. Acá estamos. Volvió, volvió. Ya estamos ahí nuevamente. Bien. Bueno, hoy sí ya, hoy sí ya. Estamos martes, hoy ha sido un día de trabajo. En tienda rojinegra. Entrenaron en el estadio La Tomía. Y el equipo está ahí. Está bien. Está, consideramos, mentalizado cien por ciento. Mentalizado en lo que va a ser este partido frente al cuadro de Sporting Cristal. Y la gran pregunta es ahora la estrategia que tiene que aplicar Melgar. ¿Cómo, si hubiera una receta, cómo ganarle a este cristal? ¿Cómo le ganas a este cristal? A este cristal que no ha tenido un muy buen torneo apertura, pero siempre compitió. Y por eso es un equipo que se ha ganado el respeto. Porque siempre te va a competir, siempre es candidato. Entonces, y viene de un proceso. Vas a jugar con un equipo que es sólido. Un equipo sólido. Y que va a ser muy difícil ganarle. Muy difícil ganarle al cuadro de Sporting Cristal. Pero Melgar es local. Y tiene que haber una fórmula. Como ha venido jugando Melgar, ¿es suficiente para ganarle a Sporting Cristal? ¿Ustedes consideran que es suficiente lo que hemos visto frente al Deportivo Cali? Lo que hemos visto frente ahora a Manucci. Y lo que hemos estado viendo en el torneo apertura. ¿Es suficiente para ganarle al Sporting Cristal? ¿Es suficiente? ¿Con eso alcanza? Podemos asegurar hoy que no hay algo tan importante que mejorar. Que así como está Melgar, ¿alcanza para ganarle al Sporting Cristal? Yo tengo mis reservas en ese sentido. Yo creo que Melgar, así como hemos dicho en su momento, que frente, por ejemplo, al Racing, se jugó un gran partido. Un gran partido. Pues necesita ese nivel Melgar. Melgar necesita ese nivel. El nivel que mostró cuando enfrentó al Racing. Ese es el nivel que necesita Melgar de mostrar el domingo para ganarle a Sporting Cristal. Ese Melgar. Personalmente quisiera ver ese Melgar. Compartan la transmisión. Propongan algunas ideas de lo que necesita Melgar para ganarle a Sporting Cristal este fin de semana. Yo tengo esa referencia en mente. Es una de las mejores versiones que le he visto a Melgar en lo que va del año. A ver, ¿qué otro partido ustedes recuerdan donde Melgar los ha deslumbrado? Donde Melgar ha jugado de inicio a fin un gran partido. Yo ya mencioné ese partido frente a Racing. Altísimo nivel. Goleando. O por lo menos ganando 3 a 1. Aparte, a pesar de que los partidos de Copa Sudamericana han sido muy buenos, pero me quedo con ese. Por ahí el de Cueabá en Arequipa no alcanza el nivel del partido contra Racing. Ni siquiera el partido frente a River Play en Uruguay alcanza el nivel que Melgar mostró frente a Racing. Entonces, otro partido clave. Por ejemplo, el que jugó frente a Universitario. Ese partido frente a la U, bien, bien, parejito. O sea, desde que empieza el partido, hasta el minuto 90, parejito Melgar. Entonces, ese es el partido que queremos ver el día domingo. Ese es el nivel que esperamos muestre Melgar el día domingo. Y con ese nivel, sí podríamos nosotros decir que Melgar asegura el partido frente a Cristal. Esa sería la estrategia a aplicar. Si va a verse la mano de Pablo Lavallén o no, esa es otra de las preguntas. Se verá la mano de Pablo Lavallén ya para este partido. Rápido, rápido se le va a medir a Lavallén. Yo sé que es en cuantos días. A ver, Lavallén, el día jueves ha sido presentado. En la tarde dio su primera práctica. En este momento Lavallén no tiene ni una semana en Melgar. Pero, ténganlo por seguro. Se le va a juzgar por este partido que se viene. Quizás el partido ante... Porque así es la gente, ¿ah? Quizás el partido ante el cuadro de Manucci, si bien Melgar lo gana, es el partido inicial, es una buena carta de presentación, porque al final el titular te dice Lavallén ganó en su debut. Eso es lo que sale, ¿no? Lavallén ganó en su debut. Entonces, pero ante Sporting Cristal es otra cosa. Ante Sporting Cristal va a tener mayor relevancia, por ejemplo, un triunfo. Ahí sí, el mérito, en caso que todos queremos que gane Melgar, en caso se dé una victoria, el mérito, ténganlo por seguro que va a ser reconocido en mayor magnitud que lo que ha sido frente a Manucci. Yo considero que es anticristal, por todo lo que genera Cristal, porque es un rival de mayor fuste el cuadro de Manucci. Entonces, un rival diferente, un rival que ganarle sí te da otro plus, porque es un rival directo, porque sabes que a fin de año va a terminar peleando muy pegadito a ti. y es rival directo, señores, además, porque fíjense que la tabla dice 44-41. De ganarle, de ganarle Melgar a Cristal, señores, le está sacando 6 puntos. Tú le puedes sacar 6 puntos a cualquier otro equipo, pero sacarle 6 puntos a uno que sabes que es tu rival directo. Eso es otra cosa, ¿no? Como dicen, ese es otro precio. Ese es otro precio. Eso te asegura y te pone en otro lugar. Porque es un rival directo. No es cualquier rival. Es el rival que posiblemente a fin de año lo vas a tener ahí pisándote los talones. Pero solo pisándote porque no te va a alcanzar al final si es que le sacas 6 puntos de ventaja ahora. Cuando recién está empezando, cuando tú estás en buen momento, cuando Cristal está tratando de reformular, está tratando de encontrarse, porque el Cristal sufrió, el Cristal sufrió frente al Sport Huancayo, que Sport Huancayo no es una perita en dulce. El Sport Huancayo te pelea. El Cristal le ganó en casa. 3 a 2 le ganó en un partido en un partido de mucho vértigo y de mucho ritmo. Por eso, o sea, no es casualidad, pues, no es casualidad. Por algo, uno ve la tabla y dice Melgar, Cristal y Huancayo. porque son equipos que están jugando bien al fútbol hoy en día. Por eso están ahí. Por eso el partido Cristal-Huancayo fue 3 a 2. Por eso fue peleado. Y por eso el partido del domingo va a ser peleado. Y por eso mismo es que Melgar necesita preparar una estrategia que asegure un triunfo. Que asegure un triunfo y además de preparar una estrategia estar pero 100 puntos el día domingo. 100 puntos tiene que estar Melgar para vencer al poder de Sporting Cristal. Y por eso esta semana es clave. Encierra muchas cosas ganarle a Cristal. Muchas cosas encierra ganarle a Cristal. No es algo que podemos considerar una segunda fecha y punto. No. Hay muchas cosas que se juegan aquí. Y la principal es sacarte al rival directo ahora sacándole 6 puntos de ventaja porque ese rival lo vas a ver al final. Y hay que tomar en cuenta algo. Que si tú le sacas 6 puntos a Sporting Cristal ahora cuando te toque descansar cuando a Melgar le toque descansar pongamos este escenario muy probable Cristal gane su partido. Está bien le sacaste 6 puede ganar Cristal y se acorta 3 pero siempre estás arriba y después le va a tocar descansar a Cristal y cuando le toque descansar a Cristal tú puedes recuperar esa diferencia y volverle a sacar 6 puntos porque son los equipos que van a pelear Cristal va a pelear hasta el final no por lo que está mostrando este año ni solamente viendo los números de este año hay que ver lo que está haciendo Cristal en los años anteriores y creo que en eso podemos coincidir entre los equipos que van a pelear por este torneo ahora cuando se plantea el tema de las estrategias ahora vamos a ver saludos para la gente a ver me parece que por acá estamos con algunos comentarios ahí está estábamos con el tema de lo que tiene que hacer Melgar ante Sporting Cristal no es un rival cualquiera es un rival importante es un rival que te va a venir a competir y cómo ganarle este Sporting Cristal primero hay que tomar en consideración algo que no es poca cosa que por ahí uno podría encontrar alternativas Cristal ha tenido dos bajas considerables la salida de Cristopher González y la salida de Yosimar Yotun son bajas para tomarlas en cuenta son jugadores que le daban otro nivel a este Sporting Cristal va a venir Buenanote han venido algunos jugadores y Mosquera está tratando de alguna forma de retomar la idea pero ahí hay algo que se ha roto en cristal y que Melgar podría aprovechar ahí hay algo ya hay algunas cosas que Melgar podría aprovechar en ese medio sector entonces esperemos sinceramente que el profesor Lavallín tome en cuenta ello y pueda de alguna forma aprovechar esas cosas del cuadro de Sporting Cristal se puede aprovechar ello han tenido dos bajas a que juega Melgar hemos hablado muchas veces de las transiciones rápidas que es un equipo que se conoce que es un equipo maduro incluso me atrevería a decir que Melgar es un equipo que puede resolver un partido en los primeros 45 minutos Melgar puede resolver un partido en los primeros 45 minutos en ese primer tiempo Melgar podría concretar si no es el gol los goles que le aseguran el resultado porque en un segundo tiempo ya el partido se va a tornar por ahí diferente ya el partido no va a ser igual bien a ver saludos para unos saluditos a ver Carlos Daniel Rodríguez Eric saludos este programa es grabado en vivo 100% en vivo a ver Gerardo Cardenas dice hola buenas noches felicitaciones por el programa Diego Armando dice Yotun y el central Chávez están lesionados así está Yotun ya está pensando en en Catar va a jugar allá mi niño Adolfiño dice ojalá que el árbitro sea bien profesional y no incline para los capitalinos sí que no incline rochosamente me dice por acá y sí son todos los aspectos que por ahí uno tendría que considerarlos pero este fútbol y al final el que juega bien así sea que el árbitro esté en contra tuyo vas a seguir rindiendo vas a seguir rindiendo no hay problema en ese sentido no hay problema entonces entonces tú me dice por acá buenas noches Eric quién arbitrará el domingo todavía no sale el arbitraje por lo menos no lo hemos visto a hoy martes quién va a ser el árbitro del partido pero volvamos al tema volvamos al tema de qué tiene que hacer Melgar para ganarle el partido a Sporting Cristal hemos mencionado que hay que tomar en consideración primero las bajas Jotun ya no está Cristófer González Chávez entonces hay que tomar muy 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 en cuenta esto porque por ahí está el hueco por ahí es donde tiene que buscar el profesor Lavallén las respuestas ahora no va a estar Orzán quién es el ideal para reemplazar a Orzán antecedentes de cómo ya podemos ir identificando el pensamiento de Lavallén Lavallén tuvo la posibilidad de poner a Archimbo frente al cuadro de Manuche no lo hizo prefirió en este caso a Tandazo y lo prefirió a Arias porque quizás el profesor Lavallén entendió que Tandazo y Arias tienen más marca si lo incluía Archimbo por ahí esa puede ser una interpretación por eso lo prefiere colocar a Tandazo en vez de Archimbo puede interpretar que Tandazo venía con más ritmo pues es válido tomando ese antecedente nos lleva a pensar de que para el partido frente a Sporting Cristal ya existe una confianza en la dupla Tandazo Arias entonces por ahí por ahí que ese puede ser el once por ahí ese puede ser el once incluir a dos y no ponerlo Archimbo no guardar Archimbo para un segundo tiempo pues es la primera interpretación para armar el medio sector ahora también podríamos tranquilamente pensar en algo de que Arias viene con una acumulación de partidos importantes y el ingreso de Archimbo para un segundo tiempo es posible podría también arrancar Archimbo podría también en el medio sector es otra de las alternativas después el resto yo creo que está claro el resto el resto yo creo que la defensa no se mueve la defensa va a estar tal cual por las bandas ya el momento que Bordacar vuelva a ser inicialista ya el momento que Iberico vuelva a ser inicialista en su posición donde ha triunfado como es la parte de extremo izquierdo y también Bernardo o sea que ese presidente que tuvo muchísimos partidos en lo que va del año vuelva a estar junto desde un inicio porque si ha estado arrancando Quevedo pero ya es momento que vuelvan a estar juntos vuelvan a estar juntos y por ahí puede estar el camino es una de las alternativas también entonces uno o dos cambios seguro vamos a ver el obligado por Horacio Orzán y si es que la Bahía nos da alguna sorpresita yo creo que el obligado es Horzán y después estamos con ¿cuánto? el 95% del equipo tal cual ha venido trabajando la mayoría de partidos en lo que va de este 2022 por ahí va el camino entonces vamos por algunos comentarios a ver comentarios de ustedes a ver a ver alguien me puso por acá unos billetitos a ver saludos desde Brasil mi hermano Eric Toño Yauri un saludo para Toño que está en Brasil lo he visto ahí en la sede del Flamengo así que vos se vos se está falando vos se tiene que falar muy estupendo un saludo para Toñito Yauri a ver que nos mande un comentario como está el ambiente Toño en Brasil que se dice de la copa sudamericana como está el cuadro del internacional lo podemos hacer ingresar a Toño si Toño mandas la invitación acá te aceptamos y podemos ir conversando y nos cuentes como está el ambiente en Brasil y si se dice algo sé que estás en Río pero está la información ahí en Porto Alegre también bien a ver dependiendo de vamos con más comentarios Cristian Ávila dice Melgar tiene que cuidarse de Tavara porque tiene buenos tiros a distancia si Tavara le pega excelente Tavara le pega muy bien buenas noches Eric dice Geraldine Guillén un saludo para Geraldine Guillén saludo para Albert Collax dice el domingo ganamos con el árbitro y todo Andrey Franco me dice por acá cuál más equipo el Inter de Porto Alegre o Cristal claro que el Inter claro que el Inter Tandazo dice por acá mi niño Dolfiño Jorge Rojas dice Horacio Calcaterra está suspendido por tarjetas amarillas Horacio Calcaterra Horacio Orzana yo he mencionado Horacio Orzana yo he mencionado Horacio Orzana de Calcaterra no tengo el dato de Calcaterra a ver Grover Ceballos dice Tandazo es más agresivo en la marca y en el primer tiempo los equipos de Costa siempre tendrán más dinámica para la parte final puede ser el cambio por Archimbo bien ahí el comentario de Grover Ceballos Leiva el comentario de Leonel González dice que opinas de Vidales entró y me pareció que hizo un partido casi perfecto y sobresaliente si Johnny Vidales hoy hoy hay que apelar a la experiencia de Johnny Vidales se necesita eso de Johnny Vidales Gerson Arestig dice quien arranca Quevedo o el Chapo ya en momento el Chapo que vuelva el Chapo a Leon Sincer Eric todos están bien como dice por acá Helber o el Achea después del temblor ese temblor fue ya para empezar la celebración por la fiesta de Arequipa se viene el aniversario de Arequipa que más me dice por acá Gerson Arestig dice por acá le da más juego por la banda cuando triangula con Ramos y Chaka claro que sí a ver si se tiene un manejo fino sin generar fatiga en los titulares usando todas las piezas del equipo se puede lograr se puede lograr los partidos de Copa con el menor se puede llegar a los partidos de Copa con el menor desgaste físico es cierto a ver que me dice por acá Gerardo Cárdenas dice Ramos y Enemostier volverán al titularato para el domingo sí sí tienen que volver este partido este partido es con todo con todo con todo con todo a ver Shalo Rams dice no sé mucho de la actualidad de Cristal pero aparte de Buenanote hay alguien destacado a tomar en cuenta este domingo Tabara está volviendo a su fútbol Tabara ha vuelto con fuerza Heber Blasheya dice Eric este Buenanote el nuevo jale de Cristal que tal es y a ver ya le echaron flores a los mermeleros de la capital me dice por acá Jalber Olachea bueno Buenanote se puede divertir en el fútbol peruano se puede divertir en el fútbol peruano o sea es un futbolista que acá puede destacar tranquilamente quizás no tanto por el gran nivel que tenga si no no estuviera en el fútbol peruano sino por las deficiencias de algunos equipos en el fútbol peruano entonces nuestro fútbol es bajo y como es bajo un jugador como Buenanote te rinde te rinde te rinde destaca hace su fútbol y por eso pues tiene toda la prensa encima a nivel nacional entonces por ahí pasa el asunto considero por Buenanote bien el aso y kenji estarán para el domingo ya que los convocaron a la selección sub 20 me dicen por acá bueno en el caso del aso y kenji caber es cierto los han convocado para la selección están con la selección sub 20 para el partido de hoy día y también va a haber un partido el día jueves termina el partido el día jueves y ellos vuelan a Arequipa el viernes se están entrenando con el profesor Lavallén el sábado están concentrando y el domingo están para los partidos buena pregunta bien esa pregunta porque hay que destacar a los jóvenes a ver Andrey Franco dice Eric solo te voy a decir si Melgar no gana cristal que se olvide de la sudamericana y del inter claro y es que si vemos los niveles alguien lo decía por ahí y es más difícil claro cristal está en este nivel inter está en este nivel así está la cosa entonces es un nivel dur durísimo el cuadro del inter de portalín tienes que pasar la valla tienes que pasar la valla de cristal que es de los mejores del fútbol peruano para motivarte para pensar que le puedes ganar al inter en eso estamos de acuerdo en eso si estoy de acuerdo con todos ustedes vamos para adelante porque realmente es así a ver ya lo rant dice este domingo habrá temblor pero en las graderías por el aliento quedaremos a nuestro querido FBC Melgar y si que tal el temblor por cierto yo estaba en un tercer piso y eso tembló como tarima de concierto folclórico con baile con salto así cuando tiembla así ha temblado hoy día que loco sinceramente tremendo temblor tremendo temblor a mi me ha dejado pero y todavía ha habido réplicas tres cuatro réplicas una cosa increíble bueno alguien decía por ahí el PS de remo va uno y la alarma del SMT que nos dice que tiene que temblar cero porque nunca tembló esa alarma ni en las réplicas no sé no sé si está funcionando pero bueno alguien decía también por ahí que el domingo tiemble pero en las graderías claro en las graderías tiene que temblar Melgar este domingo y ya lo hemos dicho ya por cierto ayer me estaban consultando lo de la venta de las entradas bueno ha salido también la venta de las entradas la venta de las entradas ya está ya está lista a ver para la gente que por ahí no ha visto le digo los precios solo para el partido frente a Sporting Cristal estos son los precios 150 butacas 80 soles occidente occidente niño 30 oriente 35 oriente niño 17 sur 18 con abono que sale a 10 soles sur 18 sur niño 8 soles y la norte 18 soles dice tribuna visitante solo venta online bueno pero como como podrían detectarnos si un hincha menor va a comprar la norte y es online que va a hacer la puede comprar normal no no problema compra su entrada de 18 soles y se va a norte si quiere estar más cómodo porque fijo que en sur se va a llenar muchísimo bien a ver saludos para la gente saludos a ver que otro comentario veo por acá hasta hoy hay 10 réplicas si si bastante Grover Ceballos dice Cabrera jugó unos minutos pero en la selección no hay juego asociado sin embargo lo hizo bien Lazo no jugó seguro que ya fue titular seguro ya que fue titular el partido del domingo claro venía ya con minutos acumulados por eso Lazo bueno Lazo jugó jugó algunos minutos en el partido frente a Manuch pero bueno como fueron pocos los minutos seguro por eso hoy día Groverano también lo considero bien a ver Tiago Miguel que nos dice Tiago Miguel por acá tengo un comentario de Tiago Miguel vamos a leerlo puro teclero nomás vamos con fe ajo los partidos se juegan entiendan eso cada partido es diferente dice Tiago Miguel Lufaca muy bien Tiago Kevin Mamán dice hola Eric atentos que hoy la prensa limeña está tratando de bajarse el buen momento de Melgar debemos estar bien concentrados los jugadores muy bien muy bien este domingo habrá temblor nos decían por acá claro pero señores acá hemos dicho muchas veces o sea este Melgar este Melgar es un equipo maduro que sabe manejar estas situaciones de presión hay presión quizás pero más me parece que es afuera que adentro lo que más es afuera así que no hay ningún problema yo considero que Melgar en ese sentido no me preocupa en ese sentido no me preocupa me preocupa más el tema porque ningún partido es difícil me preocupa más qué es lo que puede ofrecer cristal me preocupa si lo que cristal va a venir a proponer complicaría a Melgar y en qué medida lo complicaría eso eso sí es para preocuparnos en cristal en lo que va a dar cristal en lo que va a ofrecer cristal en lo que va a presentar cristal Mosquera no es fácil Mosquera no es un técnico que uno diga no tiene estrategia o no tiene una idea de juego no por el contrario Mosquera la tiene clarita por eso es campeón varias veces la tiene clara entonces sobre eso tiene que remontar la Bahien y más que la Bahien por ser el segundo partido y por que la Bahien no tiene ni una semana más es una situación de los jugadores para mí es una situación de los jugadores así que atentos a ello porque los jugadores y cuál es la garantía usa el once usa el once que viene trabajando el once de memoria solamente con el cambio de orzano entonces yo creo que tranquilamente Cácera Ramos Reina de Nemostier Galeano Tandazo Arias Iberico Quevedo perdón Iberico Borracar Pérez Guedes y Bernardo Cuesta aunque he estado leyendo varios comentarios que no están lejos de la realidad sobre el tema del nivel de peregueres varios por ahí he estado leyendo y dicen que peregueres probablemente no esté rindiendo todo lo que necesitamos de peregueres y quién podría ser una alternativa sacando a Sánchez o sea que Sánchez no entre como alternativa puede ser Quevedo Quevedo también te juega detrás del punta Quevedo también te puede jugar como un falso nueve Quevedo también te puede jugar ahí en la medular y quién sabe de repente es el guardadito de la Bahien sacar a peregueres y ponerlo a Quevedo ahí Quevedo tiene velocidad lo que no tiene Quevedo es marca peregueres no es que Marti en gran manera pero por lo menos sí ha anticipado varias veces ha recuperado varios balones entonces en ese sentido peregueres tiene un poquito más de marca que Quevedo pero si a Quevedo se le propone si yo fuera el profe de la Bahien y le digo Kevin quiero ponerte de 10 quiero ponerte detrás del punta pero necesito que tapes la salida del rival necesito que hagas sombra necesito que me recuperes balones en salida y si Quevedo quiere y ve ahí una oportunidad la toma la toma esto es fútbol y esto es competencia del día a día esto es del día a día entonces si el profesor Lavallén está viendo esto se está dando cuenta que por ahí alguien le puede pisar los talones a peregueres yo considero que es Quevedo Quevedo para mí es un jugador que si lo pones de media punta te rinde que si le dices lo instruyes para que tape la salida del rival para que recupere balones a base de su velocidad lo puede hacer entonces para la gente que por ahí preguntaba el nivel de peregueres convence o no convence bueno ahí tienen una respuesta vamos con comentarios a ver comentarios de la gente que dice John perdón Holber Cuba Cruz dice Melgar y Cristal dos equipos que proponen y siempre salen partidazos apoyar al equipo en el estadio me dice por acá ese ese Mosquera es zorro viejo para estos partidos si tiene su Mosquera por eso decía Cristian Giraldo dice Eric cree que Melgar es es mente hacer su complejo es mente hacer su complejo no entiendo la pregunta no entiendo mucho la pregunta pero es mente hacer su complejo o sea como si tienen un complejo parte de la mentalidad algo así a ver que más dice Cristian Espinosa Quevedo no suelta rápido y últimamente no recupera miren que acá hemos hablado varias veces de Quevedo y siempre hemos hablado de Quevedo hemos dicho que Quevedo debería tener una oportunidad para iniciar ha tenido oportunidades para ser inicialista pero como que le falta ahí aprovechar la oportunidad a Quevedo siento que no la aprovechaba completamente Quevedo la ha tenido pero siento que no la aprovechaba así que por eso estoy proponiendo que arranque Bordacar y Quevedo para un segundo tiempo Quevedo para un segundo tiempo yo creo que está funcionando mucho mejor bien señores no se olviden de sus estrellitas estrellitas para iluminar esta noche movida que hemos tenido en Arequipa porque nos han movido Albert Coyaxa Albert Coyaxa dice a Quevedo le gusta más la banda le gusta encarar y aprovechar su velocidad y para que Quevedo aproveche su velocidad necesita un equipo cansado ahí se nota Cristian Giraldo Santisteban dice Betoqui tendrá en mente uy se me fue el comentario Betoqui tendrá en mente hacer un complejo me dice por acá ah un complejo miren que está el terreno hemos hablado también de este terreno de Moribaya ahí está el terreno pero ¿saben por qué no progrese ese terreno? por una sencilla razón no hay agua así de fácil no hay agua no hay instalación de agua de agua desagüe no hay o sea donde está el terreno no hay cómo llegar entonces tendrías que llevar tus bidones de agua creo que ese no es la opción en este momento así que no está bien complicado está bien complicado ese terreno para que se hagan todas las instalaciones está duro por eso Mera tiene que apostar por otras estrategias a ver ¿qué más dice por acá Shalom Ramos dice el terremoto del 2001 ese sí fue detener a ver ¿qué me dice por acá mismo año que Cienciano empezaba a ser protagonista desde su centenario al igual que Melgar ahora bueno claro ahora Melgar es el mejor equipo del Perú sí este es el momento de Melgar este es el momento de Melgar y por ahí leía un comentario de alguien que me decía que están tratando de bajar a Melgar sí pero este es el juego de siempre es el juego de siempre el que está arriba lo van a querer bajar de alguna otra manera a Melgar le toca estar arriba pero lo bueno es que si alguien quiere tumbar a Melgar tiene que venir al equipo tiene que venir acá entonces hoy le toca venir al cristal y al arbitraje con la presión la gente tiene que meter presión el día domingo la presión la metes estando con el estadio lleno así metes presión la gente tiene que meter presión el día domingo ese es el mensaje porque he leído ahí comentarios del tema del árbitro pero hay que meter presión eso se trata el fútbol señores por ahí va el camino bien para ir ya en esta recta final de zona dominó para los rojinegros de la cuna hasta el cajón quiero tocar un último tema qué pasaría si el partido se torna más complicado de lo que por ahí muchos piensan qué pasaría qué pasaría si por ahí el partido termina en 0 a 0 esto no considero que tiene que ser es una posibilidad pero no considero que tiene que ser determinante así como no fue ni debió ser determinante el partido frente a Manucci para el técnico que recién está empezando si no se da el triunfo tampoco tiene que ser determinante para una crítica al técnico Lavalli porque ya hemos descrito Sporting Cristal y sabemos que va a venir a competir y el empate es una de las posibilidades dentro de un juego entonces es otro escenario que hay que tenerlo en cuenta que hay que evaluarlo también porque esto es fútbol finalmente y en el fútbol te toca ganar te toca perder te toca empatar pero lo que sí es que no puedes renunciar a competir y Melgar tiene que competir y el día domingo es en la competencia competir ante Sporting Cristal y en la competencia Melgar tiene la primera opción de ganar en la competencia hay opción de ganar si no compites se complica el asunto a ver Paul Castillo dice Eric le di un whatsapp a mi vecino espero que dice Paul Castillo ojo los pavos vienen desde Lima con todo dice jugadores directivos árbitros a tener aquí está nuevamente Paul Castillo Paul dice que mande un par de estrellitas saludos para Ronald Samayoa Ronald Samayoa que dice que va a mandar sus estrellitas por fin Ronald Samayoa por fin va a mandar sus estrellitas después de un año ya vamos a ver vamos a ver si manda sus estrellitas a Ronald Samayoa estoy revisando otros comentarios hubiera sido una buena opción Jimmy Gamero dice por acá Cristian Espinosa Jimmy Gamero bueno pero Jimmy Gamero ahorita está señores en Binacional y hay que dejarlo en Binacional tranquilo voy con más comentarios para esta recta final a ver Melgar y Cristal dos equipos que proponen esa ya la leí y me dice por acá lo del complejo también ya lo leí y acá tengo un nuevo comentario voy a ir te mando 500 estrellas si te tatúas el lobito dice no van a estar Samayoa acá hay otro comentario de Alex Darling Dueñas y dice Alex ahí estaremos en las graderías de la UNSA manteniendo presión al rival metiéndole presión al rival alentando al dominó saludos desde Miraflores Alex Dueñas en Miraflores que parte de Miraflores Alex Dueñas el porvenir edificador el misti que parte que parte de Miraflores la parte baja la avenida Progreso que parte venía a probar a ver bien entonces está claro que hay que meter presión el día domingo como lo dice por acá Alex a ver Paul Castillo dice te mandaré algo mejor ahí está ahí está dice que vaya a pear Paul Castillo a ver Kevin Mamani dice este año Kevin Mamani dice este año debemos asegurar el clausura y campeonato nacional el vulgar campeón que soy Ramón que no nos pase lo del 2016 y 2018 esos años me dolió mucho y ustedes se imaginan que hubiese sido si se campeonaba el 2016 eran 3 estrellas el 2018 4 estrellas este ah mejor mejor no pensamos en eso si no nos ponemos a llorar acá pero bueno es parte de es parte de este fútbol peruano y no hay más a ver Angelo Asma dice el temblor no cambiará el juego de Melgar ahí está Alex dice Alameda Saladerry muy bien si si conocemos por ahí este año debemos asegurar que dice Ronald Samayoa si en vez de Pereguedes tendríamos a Marcos Yuya estoy seguro que Melgar sería mucho más de tener Marcos Yuya o Pereguedes lo que pasa con Pereguedes es que el grupo extranjero se respeta siempre siempre está el respeto por el grupo extranjero porque se entiende que el extranjero tiene que rendir entonces vamos a ver vamos a ver que sucede ahí con Pereguedes tiene que rendir porque ha estado Mariano Vázquez acuérdense Emanuele Biancusi ahí no estaba ha habido jugadores en Melgar por ahí Amoroso si rindió Amoroso si rindió yo creo que Amoroso si hizo buenos partidos y Pereguedes está ahí yo creo que todavía Pereguedes está ahí tiene buenos partidos tiene por ahí me parece más de un gol entonces está ahí Pereguedes tiene que mejorar si tiene que todavía seguir avanzando acá Pol Castillo dice es culpa del pez remo todo lo que está pasando dice por acá bueno y Freddy Osvaldo Llana nos manda el like bien señores ahora si recta final Techera en vez de Pereguedes para el siguiente año dice por acá Techera en vez de Pereguedes Charon Ram dice Eric tú que estás bien documentado qué pasó por qué no se juega me dice por acá a ver si me fue comentario por qué no se juega más en el estadio Melgar quizás con los equipos que no tienen mucho atractivo saludos desde Miraflores parte baja ah parte baja de Miraflores muy bien por la avenida seguro progreso por la calle Puno por la Sepúlveda bien a ver bueno este tema ojo de el estadio Melgar es por que no tiene el permiso de defensa civil o sea en otras palabras las tribunas están a punto de caerse así es por eso no se puede no pasa el filtro para fútbol profesional con graderías eso está complicado por eso el estadio Melgar es para entrenar nada más y por acá tenía un comentario más a ver qué me dice por acá Ronald pero Peregué no rinde para ser extranjero Lluvia es el que hace el huancayo tiene tiro de media distancia excelente excelente habilitación es uno y mejor todavía en el uno contra uno sí sí suele pasar eso pero también está Techera de Ayacucho también es bueno Kevin Mamani dice yo reforzaría Melgar con Kevin Sandoval y Andy Polar tienen buen juego al menos podría ser para el próximo año sí también Gerson dice ese amoroso se comía toda la banda incansable el flaco sí amoroso ha dejado buena imagen sería ideal tener un extranjero que reemplaza pereguedes con una dinámica y juego similar a la bandera bueno pero ahí están los cinco cupos llenos Frank Joel Cáceres dice un 10 de peso para Libertadores 2023 saludos desde Lima ahí está ¿de qué parte de Lima Frank Cáceres de qué parte de Lima nos sigue saludos para la hinchada de Lima la barra de Melgar que está en Lima ¿de qué parte de Lima Frank? ¿cuál de los tantos distritos que tiene Lima para ver si conozco el distrito donde vives? bien señores estamos ya en los últimos minutos de esta zona dominó para los rojinegros de la cuna hasta el cajón estamos día martes mañana ya podemos ir hablando de lo que va a ser el once definitivo ya mañana el profesor de la bahía en hace fútbol ya ya se va a ver algo más y yo tengo también esa curiosidad si se podrá ver yo sé que es prematuro pero por ahí una pinceladita de la bahía vamos a ver si nos deja ver algo el profe Pablo la bahía el día domingo frente a Cristal me dice por acá Fran de San Isidro de San Isidro ya la avenida Manuel Prado Javier Prado la avenida Javier Prado alguna vez hemos pasado por ahí en San Isidro por ese cruce nada más bien señores ahora si nos vamos despidiendo nos encontramos el día de mañana con más zona dominó para los rogineros de la cuna del cajón y para ver qué sorpresas nos presenta el día de mañana solo esperemos que las sorpresas no sean para mal no no queremos lesionados por el contrario queremos algunas cosas que le sumen a este mercado nos vamos gracias por su compañía esto fue zona dominó para los rojinegros de la cuna hasta el cajón nos vamos con algo de musiquita claro que sí vamos dominó tú eres mi pasión ahí está señores nos vemos mañana chau chau esto chau nos vemos chau chau